Oh Espíritu Santo Yo quiero tu poder, yo quiero tu poder, yo quiero tu poder Oh Espíritu Santo, ayúdame más, ayúdame más, ayúdame más Oh Espíritu Santo, bendíceme más, bendíceme más, bendíceme más Oh Espíritu Santo Yo quiero tu poder, yo quiero tu poder, yo quiero tu poder Oh Espíritu Santo, ayúdame más, ayúdame más Oh Espíritu Santo, bendíceme más, bendíceme más, bendíceme más Oh Espíritu Santo, yo quiero tu poder, yo quiero tu poder Yo quiero tu poder Oh Espíritu Santo, ayúdame más Oh Espíritu Santo, ayúdame más, bendíceme más